Prepárense porque es momento de conocer los beneficios de la papa, por supuesto, uno de los carbohidratos que nos puede acompañar cada día, así que ya lo sabe. Previene algunos tipos de cáncer, sáquenle fotito o anótelos. Posee acción antioxidante, es otro de los beneficios importantes que tiene. Evita que se eleve la presión, seguimos avanzando nuestros beneficios, ayuda en la pérdida de peso y nos falta uno muy importante para que usted también lo tenga en cuenta. Previene el riesgo de cáncer. Bueno, estos son todos los beneficios que usted tiene que traer de la papa. La revista al día se pone en forma. Yin Yang, solo por Bolivisión.